Bueno, buenos días. Estamos en condiciones de empezar. Damos comienzo a la última reunión ordinaria del año con la presencia de los auditores licenciados Jesús Rodríguez, doctor Alejandro Nieva, doctor Gabriel Miura Estrada, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Francisco Javier Fernández, licenciada María Graciela de la Rosa, en ejercicio de la presidencia quien les habla, acompañado por la titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas, doctora Flavia Cunha, y por el secretario legal, doctor Germán Manuel Moldes. Se procede a la firma del acta anterior y se aprueban los puntos sobre tablas. Aprobado. Comenzamos por el punto 2, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. En el punto 2.1, el informe de auditoría de control de gestión ambiental, elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, referido al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, garantizar la sostenibilidad del ambiente y su meta, haber reducido a la mitad la proporción de hogares residentes en viviendas irrecuperables y en condiciones de tenencia irregular. Período 2010-2015. Revisado que fuera este tema por los miembros de la Comisión, solicitamos que pase a ser informe técnico porque no reúne las características de una auditoría de gestión y solicitamos a los equipos que toman recomendación que las auditorías tienen que cumplir con estándares y no ser monografías. Documento técnico. Documento técnico. Se aprueba. En el punto 2.2, tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, realizado en el ámbito de Energía Argentina-Sociedad Anónima, referido a la gestión de Narsa vinculada a las energías renovables. El periodo auditado 2010-2015. Bueno, en este informe ha habido una propuesta de algunas correcciones. En las declaraciones previas, en el punto 3.1, energías renovables, incluir al final de la clasificación de las energías renovables luego del último párrafo de la página 11. Es importante destacar que la ley 26.160.190 en su artículo 4 especifica la definición de fuentes renovables de energía. Fuentes renovables de energía son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Energía eólica, solar, térmica, solar, fotovoltaica, geotérmica, mareo motriz, un dimotriz de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de planta de depuración, biogás y biocombustible, con excepción de los usos previstos por la ley 26.093. El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas será de hasta 50 megavatios. En tal sentido, la ley es clara en cuanto a la definición de energía renovable, lo que incluye la generación hidráulica en general. Esta definición es importante por cuanto permite diferenciar la energía renovable de la energía generada a partir de combustible fósil, petróleo, gas y derivados, al tiempo que la ley 26.190 no involucra todas las energías renovables, ya que excluye la energía hidroeléctrica con una potencia mayor de 30 megawatts. Punto 3.6. Acciones desarrolladas por Enarsa en el periodo auditado en materia de energía renovable. Genre, incluir ante la tabla 2, tabla 2, resultados de programa Genre, página 42. Debe tenerse en cuenta que la citada ley no involucra toda la energía renovable, la que incluye la energía hidroeléctrica con potencia mayor a 30 megawatts, según ley 26.190 y mayor a 50 megawatts, según ley 27.191. Comentarios y observaciones. Punto 4.1. Planificación política y estratégica. Eliminar el siguiente texto, página 45. Asimismo, la resolución 202.216, expresa entre sus considerando que en el orden del cumplimiento de las metas fijadas sobre las leyes 26.190, 26.197, debe tenerse en cuenta que actualmente la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional no supera el 2%, motivo por el cual resulta de imperiosa necesidad de adoptar con carácter urgente todas las medidas que resulten necesarias para alcanzar la meta señalada, considerando 24. Bueno, y después, dos pie de página, en la página 45, que digan lo siguiente, la energía renovable alcanzada por el presente régimen del cual exceptúa las generales hidroeléctricas generadoras de una potencia mayor a 30 megawatts, representa el 1.5% del consumo de energía eléctrica nacional, 1.9% considerando las generadoras con potencia de hasta 50 megawatts de acuerdo a los informes oficiales publicados por CAMESA. La fuente renovable de energías no fósiles, incluyendo la energía hidráulica con una potencia mayor de 30 a 50 megawatts, alcanza en el año 2014 32.7 del consumo de energía eléctrica nacional, de acuerdo con los datos oficiales publicados por CAMESA. Con esto, ¿estamos de acuerdo? Estamos recién anoticiando de estos agregados o modificaciones, así que solicitaría que se continúe el tratamiento. Se continúe el tratamiento. Para que lo veamos. Aclaro solamente que era lo que había manifestado yo con respecto al error original del estudio Genren, más allá de que se continúe el tratamiento, no tengo objeción, solamente no es que sea algo nuevo, es lo que había manifestado sobre el error, sobre el informe que tomaba en cuenta el consumo de la matriz energética cuando era consumo y su consecuente inclusión en este informe. Continúo el tratamiento. Pasamos al punto 2.3, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, realizado en el ámbito de la Agencia Nacional de Bienes del Estado, gestión en relación a las funciones de organización, administración y actualización del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, RENAVE, ejercicio 2014. Presidente. Licenciado Rodríguez. Gracias, Presidente. Este informe da cuenta del análisis de la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y es un que tiene por objeto analizar la gestión de esa agencia en relación a la organización, administración y actualización del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, el RENAVE. Y es en relación al ejercicio 2014. Seré breve, Presidente. El trabajo permite saber que hay a la fecha de la realización de la auditoría un número de 24.284 inmuebles declarados en el sector público nacional. El informe de nuestra auditoría también revela debilidades de parte de la agencia, empezando por notar la ausencia de un manual de procedimientos que determine las formas sobre las cuales este relevamiento debe hacerse. El informe, al mismo tiempo, señala de algunas inconsistencias que tienen que ver con el universo de instituciones que deben dar cuenta de estos inmuebles. El informe señala que hay organismos en un número cercano al 20% del universo incluido que no cumplen con el deber de informar. El informe, al mismo tiempo, dice que buena parte de los que remitieron la información no incorporaron la documentación que lo sostenga, lo fundamenta como de su propiedad. El informe también señala el escaso avance en la validación de la información recibida. El 62% de la información recibida no tiene el análisis o intervención del registro validando esa información. que al mismo tiempo, nuestro informe llama la atención sobre la ausencia de sanciones previstas en los procedimientos para aquellas instituciones que no hayan cumplido. A mí me llamó la atención cuando leo el informe de nuestra auditoría que se señala que hay organismos que no presentaron la información, que eran renuentes a presentar la información. Y como a mí me parece que esta es una falla que de ninguna manera puede ser aceptada, ni por esta administración, ni en relación a ningún organismo, traté de buscar en el informe cuál es la lista de organismos, no la encontré. Pero un informe de la CIGEN sí lo tiene. Entonces yo quiero que quede claro, insisto, se trata de un informe de la CIGEN del año marzo del 2015, no es de nuestra auditoría, porque nuestro informe no señala los organismos que no cumplen. Y entonces voy a leer rápidamente cuáles son los organismos que incumplieron la obligación impuesta por el decreto 1382 barra 12 de la CIGEN. La Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Biblioteca Nacional, la Entidad Binacional de Asiretá, la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Hospital Posadas, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y la Radio Universidad Nacional del Litoral, y la Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, y las siguientes universidades nacionales. La de Buenos Aires, la del Nordeste, Litoral, Chaco, Austral, del centro de la Provincia de Buenos Aires, Villa María, 3 de Febrero, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Rosario, Quilmes, Luján, Catamarca, La Plata, La Pampa, La Matanza, y la del Noroeste de Buenos Aires. Con esta información propongo que se apruebe y con estos señalamientos, Presidente. Perdón, Presidente. Estoy totalmente de acuerdo, pero quiero que vuelva el expediente a la Comisión para que se agregue en el informe nuestro los datos que usted leyó de la CIGEN, porque si está en la CIGEN también nosotros lo tendríamos que poner. Entonces, yo no voy a aprobar el informe porque está mal hecho el informe. Si usted lo ha conseguido de la CIGEN, esto tiene que estar en el informe. Entonces, pido que vuelva la Comisión que usted preside y exija esto que, si es así, que se ponga en el informe. Y así será aprobado. Me parece a mí que hay que hacer así, no sé si están de acuerdo. A mí no me gustaría demorar la aprobación del expediente. Sí, pero si usted está leyendo algo donde la gente nuestra no sabe buscarle los temas y esto es público, yo quiero aprobar el informe con esta búsqueda que usted hizo. No tengo problema. Vuelve a la Comisión, Presidenta. Vuelve a la Comisión. Pasamos al punto 2.4. Un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales, Departamento de Control de Gestión Ambiental, realizado en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, referido a la implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. Bueno, el objeto de la auditoría fue la de cómo se implementa la Ley 26.321 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. El periodo auditado fue 1 de julio de 2013, 31 de diciembre de 2016. Las tareas de campo ocurrieron entre diciembre del 2015 y marzo del 2017. La ley establece que los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración y conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques y los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Establece además un régimen de fomento, criterios para la distribución de fondos de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. Del examen realizado surge que se mantienen algunas de las debilidades señaladas por la agenda en el 2014 y en su informe aprobado por la resolución 38 del 2014 sobre los que cabe destacar la falta de definición de metas cuantitativas de protección de bosques nativos, la falta de reglamentación de los artículos de la ley referido a las autorizaciones de desmonte y de aquellos relacionados con la integración de fondo nacional de enriquecimiento y conservación de bosques nativos. Otro aspecto negativo persistente es la ausencia de desarrollo del sistema de valoración de los servicios ambientales provistos por los bosques nativos que constituye el fundamento para la aplicación del fondo nacional. En este último instrumento es notable la subfinanciación desde el inicio de implementación de la ley hasta la actualidad. A 10 años de la sanción de la ley 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que le correspondía. En particular durante el periodo auditado el presupuesto asignado representó menos del 10% del que corresponde considerando sólo el inciso A, el artículo 31 de la ley, no podría ser menor al 0.3 del presupuesto nacional. Esta falta de presupuesto adecuado se traduce en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes de los presentados en las provincias. Un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional. Falta de equipamiento, vehículos y personal para tareas de monitoreo y fiscalización. Esto último se refleja en que cada año del periodo auditado se fiscalizó en campo un porcentaje menos de planes. La información provista por el organismo se evidencia que en el 2016 sólo se fiscalizó el 2% de los planes. La falta de financiamiento redunda también en una escasa capacidad de la autoridad nacional en la asistencia técnica a las provincias, en lo referido a las actualizaciones y mejoras requeridas en su ordenamiento territorial de los bosques nativos. En términos generales se destaca el mayor desarrollo institucional de la autoridad en la aplicación nacional y la elaboración de nuevas herramientas y pautas metodológicas para la implementación de la ley. Resulta necesario profundizar las mejoras implementadas y propiciar un incremento de los recursos financieros necesarios sin los cuales no se puede garantizar los resultados efectivos en la conservación de los bosques nativos del país. Presidente, yo me voy a abstener en este informe de auditoría por varias razones y los fundamentos los voy a acercar a la Secretaría para que coste en el acta respectivo. Gracias, Presidente. Yo voy a votar con la licenciada. Gracias, Presidente. Yo voy a hacer unos breves comentarios complementarios de su informe. Como usted bien señaló, se trata de una auditoría sobre la implementación de la ley 26.331 que establece presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. La ley constituyó un avance porque permitió que empezáramos a atender un tema complejo y preocupante. La ley constituyó un avance en el aspecto de reducir el nivel de deforestación de la Argentina. Según la FAO, la Argentina está entre los 10 países que más han deforestado en los últimos 25 años. La estimación que se hace es que la Argentina ha perdido alrededor de 7 millones de hectáreas de bosques nativos. Esto significa un promedio de 300.000 hectáreas al año. Para tener una idea de magnitudes relativas, esta pérdida anual de bosques nativos es 15 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El 80% de esa deforestación se concentra en la ecoregión chaqueña, que incluye cuatro provincias. Y se redujo, como digo, de manera sustantiva y esto es un avance importante. Y el estudio nuestro de auditoría ha permitido saber que el stock, para decirlo de alguna manera, de bosques nativos es equivalente a alrededor de 54 millones de hectáreas. Eso es aproximadamente dos veces la extensión de la provincia de Buenos Aires. Y este es un aspecto decisivo, el de los bonques nativos, por su significancia, no sólo en términos de sostén de la biodiversidad, sino, como bien sabemos, por otros estudios hechos, por las implicancias en términos sociales y culturales que tiene. Insisto, la ley es un avance significativo, la ley es del año 2007. La ley impulsó el inventario, la ley estableció criterios de conservación de ese inventario, la ley determinó niveles de competencias de la Nación y de las provincias, la ley establece categorías, tres categorías, en función de si se permite o se impide el desmonte y si se está habilitado el aprovechamiento del recurso, rojo, amarillo y verde. Y al mismo tiempo la ley prevé una creación del fondo para apoyo a las provincias para que lleven adelante ese trabajo. Y en nuestro informe identifica falencias de naturaleza institucional, porque, por ejemplo, señala que faltan reglamentar todavía artículos de la ley. Identifica con precisión fallas de coordinación institucional. Un mismo bosque en dos provincias linderas tiene un distinto tratamiento, en términos de si es rojo, amarillo o verde, si está habilitado o no permitida la deforestación y el aprovechamiento del recurso. Y se trata de la misma conformación. La falencia de insuficiencia de recursos que usted señaló, y al mismo tiempo la no disponibilidad de información en relación a penalidades por aquellos que hayan incumplido la ley. Creo, presidente, que así como la ley es un avance importante, así como se refuerzan las conclusiones del informe que usted también citó del año 14, lo que quiero es aprobar, adelantar el acompañamiento favorable a esta auditoría, porque permite llamar la atención sobre un tema sensible. Muchas gracias. Sí, señor presidente, con los fundamentos de la licenciada de La Rosa, me abstengo de igual manera. Yo quiero hacerle un comentario, porque este no es el primer informe de bosque que hace Tacasa, creo que es una continuidad de una anterior, y creo que en el MPS que fue en el anterior, donde teníamos fotografías de cómo se talaba un bosque nativo desde el corazón, para que no se viera desde la ruta. Nosotros lo habíamos demostrado, habían utilizado un helicóptero para poder filmar el bosque y se veía que adentro de los bosques nativos había sembradíos de soja escondido por el bosque. Y esto ocurrió, están los informes de la GENE, esto es una cuantía de aquello. Creo que los bosques exceden a la provincia, si hay algo que es de todos los habitantes de la tierra, es la preservación del ambiente y bosque que se tala, es pérdida de hábitat, es aire que no tenemos. Y creo que este es un informe, yo lo voy a probar, porque está en línea con lo que se viene haciendo y creo que esta casa que tiene un compromiso con el medio ambiente tiene que tener una información bien sentera de lo que pasa con sus bosques. Más allá de los legítimos intereses que siempre ocurren, creo que el tema ambiental está por encima de cualquier interés personal. Por lo tanto, yo lo voy a votar. Se aprueba con la abstención del doctor Fernández y la doctora del Rosa. Pasamos al punto 2.5, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito del Ministerio del Interior y Transporte, la Secretaría de Transporte, la Administración de Infraestructura del Estado, Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Anónima, y la Comisión Nacional de Transporte, respecto a la liquidación final del contrato, verificación del control en materia de mantenimiento. Gracias, presidente. La actuación 673 del 2014, que tenemos en tratamiento en este momento, como leía la secretaria, se refiere a un informe de auditoría realizado por el Departamento de Control del Sector Transporte. En el ámbito del ferrocarril General Belgrano, la línea de transporte de cargas, involucra en cuanto a sujetos auditados al Ministerio, entonces Ministerio del Interior y Transporte, la Secretaría de Transporte, la Comisión de Regulación de Transporte, después las nuevas empresas Adifce y Sofce y Belgrano Cargas y Logística. La verdad que la línea Belgrano Cargas, que se creó en el año 49, englobando todas las trazas de trocha métrica, de trocha angosta, desplegadas en la región centro y norte, norte, noroeste y norte del país, es una línea de capital importancia para nuestro país, porque es la vía de salida más económica y razonable para la producción de todas las provincias que recorre ese trazado. En su momento llegó a tener casi 10.000 kilómetros de vías, después se desafectaron algunos tramos, hoy en día tiene 7.400 kilómetros de vía, pero se encuentran operativos escasamente la mitad. El informe de auditoría contiene un gráfico, gráfico 1, que describe cuáles son las sustancias que se transportan por esta vía, principalmente granos, producción de minerales y materiales de construcción. Esta línea tuvo un azaroso desarrollo en los últimos años, no se pudo concesionar en la década del 90 cuando se concesionaron las líneas ferrocarril de carga, no hubo oferentes, seguramente es una traza de difícil explotación por esta circunstancia de tener una trocha distinta que el resto del trazado nacional y además por la extensión de su trazado. Fue así que en el año 1998, en una de las modalidades que preveía la ley de reforma del Estado, se adjudicó directamente a la Unión Ferroviaria, al sindicato ferroviario que constituyó una línea, Belgrano Cargas S.A., en la cual el Estado también tenía una participación minoritaria. Pero la suerte de esa explotación no fue buena tampoco, en el año 2003 Belgrano Cargas S.A. tuvo que pedir la intervención de la Secretaría de Transporte para que se encontrara alguna manera de abrir el capital accionario para permitir integración de capital y que se hiciera posible las inversiones que requería esa línea. Así se decidió, la Secretaría de Transporte modificó el estatuto, previó otra categoría de accionistas, se hizo una convocatoria pública y tampoco hubo oferentes. Fue así que en el año 2006 se tuvo que declarar en emergencia a esta línea y a este contrato y se aprobó un subsidio no reintegrable a cargo del Estado Nacional, no reintegrable pero sí con cargo de rendición de cuentas. Y al poco tiempo, siguiendo un poco el criterio que se aplicó en el transporte de pasajeros en la región de Lamba, se firmó un contrato de operación con una S.A., Sociedad Operadora de Emergencia S.A., SOESA, integrada por empresas privadas, grupos importantes de empresas del país y se le encomendó la operación del ferrocarril y se mantuvo este subsidio. En el año 2008, cuando se sancionó la Ley de Reordenamiento Ferroviario y se crearon las empresas Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFCE S.A. y ADIFCE, se previó una salida de esa situación para que la asumieran directamente estas dos empresas. Pero mientras tanto, se mantuvo la explotación a través de esta empresa SOESA. Hasta que en el año 2013, finalmente sí se constituye como nueva sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A., integrada por SOFCE, ADIFCE y la Administración General de Puertos, y pasa a ser así directamente explotada entonces por el Estado Nacional a través de esta nueva sociedad. Como decía, un punto importante que analiza el informe es este subsidio no reintegrable, pero con cargo de rendición. SOESA recibió entre el 2006 y el 2014 1.600 millones de pesos por esa vía. Se previó un acuerdo de asistencia técnica con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que ayudara en esta rendición. En el periodo se realizaron importantes inversiones. Tanto SOESA erogó por cuenta y orden del Estado Nacional en obras una suma casi de 700 millones de pesos. Luego Belgrano Cargas y Logística realizó otra cantidad de obras por 154 millones de pesos. Y ADIFCE directamente, como administradora, ya no como integrante de la sociedad, sino como administradora de la infraestructura ferroviaria, hizo inversiones por 831 millones con aporte del Tesoro Nacional y 1.193 con financiamiento multilateral, en este caso del CAF. Y adquirió rieles por 100 millones de euros para las obras que se estaban realizando. Dentro de todo este universo de inversiones y de obras, se realizó la selección de la muestra para el informe de auditoría. Yendo ya a los comentarios, engloba los comentarios y hallazgos en primer lugar en consideraciones estadísticas respecto de cuál ha sido la evolución de la explotación. Y el equipo informa que entre el año 2010 y 2015 cayó la cantidad de carga transportada por esta traza, por esta empresa, un 27%. Con lo cual también cayó a la mano de eso la utilización de la infraestructura de vía. Y si bien los ingresos crecieron a valores constantes, un 44,86%, eso se dio fundamentalmente a un aumento de la tarifa nuevamente a valores constantes de casi el 100%. El informe después se detiene a analizar esta obligación de rendición de cuentas de este subsidio y observa, como ya lo había hecho un informe anterior a esta casa, aprobado por la resolución 96 de 2011, que existían al momento del cierre del trabajo 2.167 millones pendientes de aprobación de esa rendición. Se habían rendido, pero la Secretaría todavía no había aprobado esa rendición. También en la revisión de la rendición se encontraron gastos rendidos que eran ajenos al gasto propio de la operación ferroviaria, que era el objeto del subsidio, particularmente gastos que tenía más que en relación con los costos que podía tener para la empresa, presentación de auditorías y demás por ser una empresa alcanzada por la Comisión Nacional de Valores, pero que no tenía en relación con la operación ferroviaria. El informe también hace unos hallazgos importantes en relación a una figura en el procedimiento de rendición, que es el del coordinador que debía elevar las rendiciones. Ahí nuestro equipo detecta inconsistencias temporales en esos informes, algunos sin firma, otros con fechas anteriores al periodo que se rendía o posteriores a la fecha de ingreso del informe en la Secretaría, lo cual demuestra cierta desproligidad administrativa en ese proceso de rendición. Una observación importante, un hallazgo importante que hace el informe también, es que un importante porcentaje de las obras que contrató SOESA, recuerdo, esa empresa integrada por empresas privadas, se hizo a empresas vinculadas a esos consorcios empresarios, lo cual es una debilidad importante porque el procedimiento de contrataciones que además tenía aprobado esta empresa no alcanzaba a garantizar los principios generales de la contratación administrativa, con lo cual este conflicto de intereses cobra mayor relevancia. Para no alargar demasiado esto, Presidente, el informe también realiza observaciones respecto de la cantidad de cuestiones pendientes en estos contratos, inventarios que no se realizaron. Hay un reclamo pecuniario de SOESA una vez que es desafectada de la prestación de este servicio por 129 millones de pesos que no está resuelto, lo cual suma más incertidumbre a toda la relación contractual. Lo mismo el proceso de terminación del contrato original de la Unión Ferroviaria a través de la figura Belgrano Cargas S.A. tampoco está finalizado. Después se realizan observaciones, esta casa reiteradamente hace en relación al régimen de inversión pública, en cumplimiento de las normas que lo reglamentan, a atrasos en las obras, muchos de ellos imputables a adirse por la falta de entrega en términos de las vías que se habían adquirido, de los rieles. En particular se objeta a una contratación específica que es la licitación pública 20-2009, me detengo en esto porque es importante. Por la vía de una ampliación de una contratación se terminó en realidad adjudicando directamente una obra nueva porque se excedía el porcentaje máximo que preveía ese contrato en particular para lo que son ampliaciones y además se asignó un tramo de vía que no tenía ninguna vinculación física con la que se estaba realizando. Y es importante esto porque el informe tuvo una limitación derivada de que no pudo compulsar justamente el expediente, porque se denunció extraviado, el expediente que se invocó como antecedente para hacer esta contratación por vía de ampliación. Bueno, después se revisaron los informes de la CNRT respecto del estado de la infraestructura de vía detectando que el propio organismo de control marca un deterioro importante en la infraestructura de vía. y que no se logró revertir la cantidad de escarrilamiento que sufren los trenes que corren por la vía en atención al estado que tienen. Una observación particular, conversando con el responsable del departamento, hay un error material en la página 101 que se refiere en las conclusiones, dice 0,7 y es 7% en realidad en relación a este tema de los descarrilos que pido que se tome nota y se corrija. En conclusión entonces, este informe, así como el anterior que se había aprobado por la resolución 96 del 2011, demuestran que esta sucesiva figura jurídica bajo las cuales se pretendió explotar esta traza y recuperar el deterioro de tantos años fue insuficiente y más que ello, en realidad contribuyeron a la degradación de la traza sin perjuicio de las inversiones que se hicieron, que fueron importantes. Solicito entonces su aprobación, presidente. ¿Algún comentario? Sí, presidente. En el punto 7, que son las conclusiones, prácticamente en el anteúltimo párrafo, dice, y se resulta condición necesaria para lograr niveles de eficiencia y eficacia aceptables de la gestión ferroviaria presente y de la que podrá alcanzarse con las inversiones en marcha. Y de esta manera, el ferrocarril Belgrano Cargas podrá estar en condiciones de cumplir el rol esencial para el desarrollo económico de las 14 provincias argentinas que atraviesa, etcétera, etcétera. Es decir, acá en esta conclusión, habla de un nivel de inversiones ferroviarias en marcha, pero no hay números. No sé si se trata del 2016, 2017, de lo que está en el 2018. No existe este número para sostener esta frase. Así que yo lo que quisiera pedirle es que si se puede sacar de esta conclusión, habida cuenta de que no hay números que corroboren esta afirmación. Entiendo que se refiere, obviamente, el informe de auditoría a lo que pudo compulsar, que son las inversiones que se estaban realizando al momento de los trabajos de nuestro equipo. Digamos, ya esas inversiones que algunas estaban finalizadas y otras en ejecución, y como digo, fueron importantes, pero que no lograron todavía revertir la situación de deterioro, y creo que a eso apunta la conclusión. Entonces, estas inversiones, ¿de qué año se tratan? Porque la auditoría es 2010-2015. Y a esas inversiones, por supuesto, a lo que nuestro equipo pudo compulsar en campo, que fue hasta la... ¿Se trata entonces de las inversiones, no sé, de 2015, para decirlo de algún modo? Sí, ese es el marco temporal del informe. De todas maneras, no sé si... Sí, como estamos en el 2017. Doctor Miura, creo que las conclusiones tienen que ver con lo que dice el informe. Efectivamente, hay importantes inversiones que se hicieron, y que se siguen haciendo, obviamente, pero eso no está auditado. ¿Qué es lo que pretende decir esa conclusión? Así que yo comparto la conclusión como está. Bueno, no sé. Entonces, nosotros vamos a aprobar el informe, pero haciendo disidencia, sin esa conclusión, sacando esa conclusión. Aprobamos, pero sin esa conclusión. ¿Ustedes...? No, eso es lo que vamos a sacar. ¿Ustedes aprobarán estando con eso? Nosotros vamos a aprobar el informe eliminando el párrafo que la licenciada nombró. No sé si vos estás de acuerdo. Bueno, entonces el bloque está de acuerdo con eso. Creo que es un párrafo que ni saca ni pone. Es menor, la verdad que... Eliminemos el párrafo... Primero, lo que voy a solicitar es lo siguiente, por favor. Que cuando tengamos esas observaciones las hagamos antes. A veces evitamos discusiones en este momento sobre temas que tal vez podemos compartir. Si esto se hubiera planteado antes, tal vez podríamos haber compartido con la auditora... Que ese párrafo podría ser... Doctor, estoy de acuerdo, pero recién nos enteramos y entonces, bueno, estábamos diciendo eso. Si comparten bien, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Me parece tan menor la cuestión que hasta nos avenimos a cambiar el párrafo. No hay problema. Pero digo, como metodología para que además mantengamos la sana costumbre que ha tenido este colegio de aprobar por unanimidad a los informes. Yo creo que amerita sacarlo y no para contemporizar. En esto hacemos lo mismo que dijimos antes. Hay una norma básica de auditoría. El auditor tiene que escribir lo que ve. No tiene que hacer literatura. Ni para esconder lo que no existe ni para demostrar lo que no hay. Y esto, cuando se hace en ese tipo de párrafos, es como queremos que suavizar realidades. O sea, no estamos en nuestra función para... Los pintores están en otro lugar. Nosotros somos auditores. Bueno, para cerrar este punto... Sí, presidente. Para lograr una redacción que, conforme a todas las partes, no tenemos problema en eliminar la parte final de este párrafo donde hablar y terminaría en eficacia aceptable de la gestión ferroviaria. Eliminamos presente y la que podrá analizarse, alcanzarse con las inversiones ferroviarias en marcha. De todas maneras, sigo creyendo que, digamos, que no es literatura en este caso, presidente. Sí. Gracias, presidente. Un par de comentarios para referirme a este muy buen informe que fue muy bien presentado por el doctor Miura. Ahora, en relación al punto que nos ocupa ahora, sólo puede referirse al periodo auditado. Y el periodo auditado es enero del 10 de diciembre del 15. Razón por la cual la referencia está hecha en relación a las inversiones llevadas adelante durante la gestión anterior. Pero bueno, ya que ese es el punto que nos preocupa, yo no tengo problema. Solamente hago ese comentario. Yendo al punto, presidente, quiero reforzar esto que dijo el doctor Miura. En relación a los antecedentes que hay en la casa en relación a estos temas, el del año 11 y el del año 16. Y yo quisiera solamente subrayar algunos puntos que fueron planteados por Miura, pero me parece importante decir. Estamos con dificultades en relación al cierre del contrato de Belgrano Carga Sociedad Anónima, que es del año 2099. Y eso dificulta el análisis de consecuencias y cómo se cierra eso. Dijo el doctor Miura bien el tema de las rendiciones de cuentas sin aprobar por esta figura del coordinador y que tiene que ver con una cifra relevante. Estamos hablando de 2.175 millones de pesos, de los cuales no hay aprobación de esa rendición de cuentas. Se llevaron adelante 3 inventarios y no está terminado el inventario. Y esto tiene un poquito que ver con lo que hablábamos hace un minuto del anterior informe requerido de las bienes del Estado. Este inventario que costó alrededor de un millón y medio de dólares, los 3 inventarios, y no lo tenemos terminado. Hizo referencia el doctor Miura también a las supervisiones o contrataciones hechas con algunas instituciones universitarias de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires con irregularidades en relación a la presentación de esos informes. Hizo también referencia el doctor Miura a un punto que me parece importante que tiene que ver con el diseño. Había una empresa, una sociedad anónima constituida por empresas locales e internacionales que cobraba como remuneración a sus servicios un porcentaje de los gastos de la operación. ¿Qué porcentaje? El 6% de los costos de operación. Quiere decir que cuanto más fuera el costo de operación, mayor era el ingreso. Y resulta al mismo tiempo que llevaba adelante algún tipo de inversiones que eran tomadas por algunas empresas que eran vinculadas. Y es razonable pensar por la duda planteada por el informe que citó el doctor Miura que los procedimientos de contrataciones no responden a los estándares mínimos necesarios. Entonces, esta colusión de intereses, estamos hablando de costos de operación que son superiores a los 400 millones de dólares. Durante el tiempo que estuvo en operaciones esta empresa SOESA que es del año 2006 hasta un par de años, hasta el año 2008. Dijo también el doctor Miura en relación a la ausencia, más que ausencia, desconocimiento, desprecio, ignorancia de la ley 24.354 que es, como hemos insistido tantas veces, la regla que norma los procedimientos que tienen que determinar las inversiones del sector público. Nuestra auditoría determinó 17 obras sobre las cuales iba a ser como muestra y en 11 de esas 17 obras los dictámenes tenían observaciones de estas obras de acuerdo a la ley 24.354. El doctor Miura también señaló con mucha precisión el caso este de esa obra que tres meses después de haber contratado y antes de iniciar la obra se le asignó una adicional de un tramo, de una obra, de un ferrocarril que no está en la provincia y como si fuera una ampliación de la norma. Por último, presidente, me gustaría decir que estas normas no cumplidas y estos procedimientos no respetados y estas leyes ignoradas nos permiten sacar alguna conclusión. Este tramo, este ferrocarril que recorre 14 provincias, como tantas veces se ha dicho, tuvo más descarrilamiento en el año 2015 que en el año 2012. En el año 2012 tuvo 103, en el año 2015 tuvo 151. Este ferrocarril que recibió inversiones por, como digo, por más de 400 millones de dólares, transportó menos toneladas en el año 2015 que en el año 2011. Este ferrocarril que recibió estas inversiones, que tuvo más descarrilamiento y que transportó menos toneladas, recibió en el año 98, tenía en el año 98, 169 locomotoras. El año 2015 tiene 36. En el año 98 había 6.003 vagones. En el año 2015 hay 2.187. Parece bastante evidente que en este tramo de la vida de las acciones públicas sectoriales, de política sectorial, no nos ha ido bien. Muchas gracias. Con las correcciones aceptadas, se aprueba. En el punto 2.6 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Empresa de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima, ARSAT, respecto a la verificación del estado de implementación y situación del Plan Nacional de Instalación de Antenas y Receptores Satelitales en Escuelas Rurales y Fronteras. Televisión Digital Directa al Hogar. Gestión. Sí, gracias, presidente. El objeto de auditoría son estos dos organismos que menciona la secretaria, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la empresa ARSAT, para implementar este plan que es definido como Plan Nacional de Instalación de Antenas y Receptores Satelitales en Escuelas Rurales y de Frontera, que tenía como intención proveer de servicio de comunicación audiovisual en calidad digital a la población. Como bien explica el informe, la televisión digital abierta se compone de dos sistemas de comunicación audiovisual, la televisión digital terrestre y la televisión directa al hogar, también conocida como televisión digital satelital, por la vía en la cual se distribuye la señal. La implementación del plan de la telefonía digital satelital apuntaba particularmente a llegar a los lugares más remotos en los cuales no se justificaba la distribución de la señal por vía terrestre, y consistía en la puesta en funcionamiento e instalación por parte de la CNC de antenas y receptores satelitales en escuelas rurales y de frontera en todo el territorio nacional, sitados en lugares alejados de centros urbanos o difícil acceso por sus dificultades geográficas, permitiendo así el acceso igualitario a la televisión digital, la información y las nuevas tecnologías, tal como definía este programa. Cabe destacar que para la implementación del plan, la empresa Arsat fue encargada de la adquisición de los kits de televisión digital directa al hogar, convirtiéndose en proveedor de la ex-CNC para su correspondiente instalación. Ingresando ya a referirme a los hallazgos del informe, se advierte en primer lugar que los organismos actuantes en la implementación del plan que nos ocupa, en principio la CNC, sucedida después por la nueva AFTIC y luego el ENACOM, no poseen documentación suficiente que sustente íntegramente las tareas desarrolladas, tampoco cuentan con la descripción de las instrucciones semanadas oportunamente por la Presidencia ni los lineamientos del Ministerio de Planificación para su ejecución, no obstante, remitirse a ellos en la elaboración de la documentación y normativa. Todo ello imposibilita la evaluación del cumplimiento de la gestión realizada respecto del plan en cuestión. Por otra parte, se observa que pese al carácter prioritario que le adjudicara la resolución 2640 del 2010, la CNC no desarrolló programas y metas presupuestarias específicas para la implementación del plan. En cuanto a la implementación del programa, el equipo constató que la base de beneficiarios y usuarios corría en un archivo Excel, contenía datos erróneos y desactualizados y a la vez, obviamente, carecía del resguardo suficiente respecto del contenido. Otro de los hallazgos que se destacan es la inexistencia de un adecuado control sobre los envíos de los equipos que realizó ARSAT como proveedor y sobre la revisión de cuentas de su utilización. Se verificaron, además, inconsistencias en la información relativa al total de kits utilizados para la implementación del plan. El equipo también constató debilidades en el control interno respecto de la información registrada con relación a los establecimientos donde se efectuó la instalación de los kits de TDH, así como de los equipos suministrados. Por último, el informe da cuenta de la falta de seguimiento del correcto funcionamiento del sistema. Se detectaron la existencia de equipos que se encontraban fuera de servicio, desprogramados o rotos, antenas que se volaban por el viento, en fin, muchos equipos fuera de servicio. En suma, este informe advierte deficiencias en la implementación y el control del plan que atentan contra la posibilidad de concretar los objetivos definidos y perseguidos por el mismo. ¿Algún comentario? Se aprueba. En el punto 27, tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social con respecto a gestión, contrataciones. El proyecto que presento corresponde a transacciones del periodo enero 2012 a junio del 2014, verificadas a partir de muestras que alcanzan a contrataciones directas, licitaciones privadas, públicas, convenios, pagos por servicios usufructuados en materia de adquisiciones, corrientes y obras públicas. Las observaciones formuladas se relacionan en términos generales a la programación de las compras, la integración y desempeño de la comisión evaluadora, la parcial carencia de documentación de respaldo, ofertas recibidas, publicaciones, recorrido de los expedientes entre las diferentes áreas, la administración de las garantías de cumplimiento de contrato e imputaciones presupuestarias. Respecto del trámite seguido en obras públicas, se advierte problemas asociados a las solicitudes de los proyectos aprobados, obras sobre inmuebles ajenos por unidad de medida que tramitan en un mismo expediente, múltiples edificios con ítem no contemplados en el pliego original, ampliaciones de obra por agregados de edificios, imputaciones, cuadros comparativos, notificaciones, certificado de inspección de obras y metros cuadrados en escrituras en diferentes a contratos. También tiene que ver con el tema de contrataciones directas de servicios que en general se verifican irregularidades como en el caso del convenio Coraza. No reconozco la letra que puse, no reconozco mi letra. Hay observaciones formuladas en cuanto a obras realizadas en edificios bajo contrato de alquiler. Eso es lo que también trata esta auditoría. Además, las licitaciones privadas en tanto presentan adjudicaciones sin aceptación de primera oferta, datos parciales en comprobantes de recepción de oferta, deficiencias en foliatura y no ejecución de una multa dispuesta por resolución. Respecto a expedientes de pago en general, se advirtió la falta de detalle en transferencias globales, faltas de forma de la inspección del certificado de obra pagado, errores en porcentaje de avance, diferencia en el cálculo de ingresos brutos por obra en distintas provincias y servicios televisivos pagos diferentes a los solicitados. Bueno, la verdad que es un extenso informe, muy buen informe, la verdad. Hay una cuestión también que dice el informe que es en relación a los honorarios por asesoramiento en relación al congelamiento de activos del ANSES en Estados Unidos por parte del juez Griesa, que esto ocurrió en el 2018. Y lo que dice el informe es que el pago se realizó a través de cuentas de ANSES en lugar de pagar a partir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad según el Acta 1 de dicho fondo. Bueno, solicito la aprobación del proyecto, Presidente. ¿Comentario? Se aprueba. En el punto 28 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos realizado en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, DGI, Actividades de Planificación y Control de Gestión de Cobros de Créditos Impositivos implementados por la AFIP. Se solicita continuar el tratamiento. Se continúa el tratamiento. Pasamos al punto 3, que es el control externo financiero gubernamental. En el punto 3.1, un informe del auditor y sobre los estados controles internos y contables elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero respecto de los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares, ejercicio 2013. Sí, Presidente. En este trabajo de la auditoría, lo que estamos haciendo es con una abstención de opinión de los estados contables basado fundamentalmente en la razonabilidad de no disponer de una estimación de previsión por los juicios vinculados a las derivaciones de la explosión en la fábrica militar de Río Tercero. En consecuencia, Presidente, estamos propiciando que sea aprobado los estados contables con esta abstención de opinión. Se aprueba. Una consulta, si me perdí el temario, estamos en el 3.1, fabricaciones militares. Yo lo tengo, puede ser que sea un error mío, pero... ¿Favorable con salvedades? ¿Está bien? Dejúo, me da. ¿Favorable con salvedades? A ver. No, 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 es un error interno de mi gabinete. Lo salvado, lo solucionaremos. Gracias. Se aprueba. 3.2. En el 3.2, un informe sobre los estados de control interno y contable elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero respecto a los estados contables Casa de la Moneda. Ejercicio 2014. Vamos a aprobar, Presidente, este informe de control interno del ejercicio vencido el 31 de diciembre del 14 de la Casa de la Moneda que termina el ciclo con los estados contables que los aprobamos en sesiones pasadas. Se aprueba. En el punto 3.3, el informe de auditor y sobre los controles internos y contable elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero respecto a los estados contables de Diositec, ejercicio 2015. Aquí lo que vamos a hacer los estados contables de esta compañía es aprobarlo con salvedades, Presidente. Se aprueba. En el punto 3.4 tenemos un informe especial de procedimientos de corte con motivo del cambio de autoridades al 3 de octubre de 2017 en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y en la Obra Social de Legisladores de la República Argentina producido por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Propongo su aprobación, es el resultado de un convenio donde las nuevas autoridades del Círculo de Legisladores solicitaron una auditoría de corte y propongo su aprobación. Se aprueba. En el punto 3.5 tenemos el memorando de control interno contable elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos referidos a los estados contables de la AFIP, ejercicio 2016. Sí, Presidente, se trata del memorando de control interno contable que complementa el informe auditoría sobre los estados contables de la Administración Federal de Ingresos Públicos al 31.2 del 2016 que ya fuera aprobado por el Colegio de Auditores Generales el pasado 11 de octubre. Las observaciones volcadas al documento se desagregan en función de diferentes componentes de los estados contables tales como sistema administrativo contable computarizado, en falta de control por conciliación de las cuentas descentralizadas y conciliación de fondos rotatorios de uso restrictivo, dificultad de estandarización contable, bienes de consumo y uso, muebles e inmuebles, bienes intangibles, otros bienes en custodia de AFIP, cuentas comerciales a pagar y gastos de consumo, gastos en personal y gastos en personal a pagar por refuerzo de los controles de transferencia de información de liquidaciones, deudas y cancelación de costas judiciales sobre implementación de un sistema de inventario permanente y revaluación del procedimiento de cancelación de costas y otras cuestiones que se incorporan en el presente proyecto de auditoría. Solicito la aprobación del proyecto, presidente. Se aprueba. Pasamos al punto 6, asuntos varios AGN. Tenemos en el punto 6.1, para tomar conocimiento, un informe sobre la participación de la auditora de campo, Marcela Margot Carrilat, en el taller para el segundo proceso de selección para el programa de jóvenes líderes de entidades fiscalizadoras superiores, llevado a cabo en la ciudad de Oslo entre el 20 y el 24 de noviembre de este año. Tomó conocimiento. Mis felicitaciones a la participante. Bueno. Se toma nota. Pasamos al punto 6.2, donde tenemos para tomar conocimiento sobre dos estados de situación. Uno, de la gerencia de control de entes reguladores y empresas prestadoras de servicios públicos, al 31 del 10 del 17, y otro con respecto a la gerencia de sector financiero y recursos, al 14 del 12 del 17. Se toma conocimiento. En el punto 6.3, tenemos una modificación de objeto de auditoría del proyecto 3.5.2601, Administración Nacional de Seguridad Social, programa de reparación histórica, para casos con sentencias, incluido la misma, en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la resolución 77 del 2002. Sí, es para la aprobación del... En cambio de... Se aprueba. En el punto 7, tenemos convenios. en el punto 7.1, 7.2. Hasta el 7.8. Hasta el 7.8 se toma conocimiento y se pasan los cospetas a los taquígrafos para que dejen constancia. De esta manera pasamos a los puntos sobre tablas. El punto 11, Comisión Administradora. Presidente, propongo los puntos de Comisión Administradora son del 11.1 al 11.15 con lo que firmamos allá en Comisión, que firmamos las dos bajas y todo. 11.19. Perdón, discúlpeme porque estoy leyendo, acá tengo el... Hasta el 11.19 aprobamos. Y en este momento le hago entrega a los taquígrafos para que tomen... Muy bien, se aprueba. Pasamos al punto 12. Tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero referido a los estados contables de Aerolínea Argentina, Sociedad Anónima, por el ejercicio 2014. Licenciado Rodríguez. Sí, es para solicitar su aprobación, Presidente, con abstención de opinión. Se aprueba. Puede ser que también el 12, el 13, el 14, el 15... Sí. Y el 16... Del mismo criterio, pues se trata del grupo económico de la Unión Argentina. Se aprueban. Quiero dejar un comentario nomás, ya lo hemos tratado en Comisión, solamente quiero dejar expresado acá que en realidad esto de bienes, más allá de... está bien hecho por los contadores, por los auditores, pero viene de que las nuevas autoridades de Aerolíneas Argentinas desconocen la información, no se encargan de la información privada previamente. La segunda gestión, la última gestión actual, gestión de Aerolíneas Argentinas, lo cual viene en esta determinación del informe. Bueno, esto es el fundamento de la abstención de opinión. O sea, ni bueno ni malo, se abstiene porque los datos no son locientemente relevantes como para poder opinar. En el punto 17 tenemos el plano operativo 2018. Se aprueba con algunas propuestas de modificaciones que van a ser el doctor de La Rosa y el doctor Nievas. Sí, presidente. Respecto a gerencia de control del sector financiero. Sujeto de control Banco Central de la República Argentina, donde dice tipo de trabajo, examen especial, debería decir auditoría de gestión. Sí. ¿Está sola? Sí. Bueno, ¿tomamos nota? Sí, también tenía que ver con esto. Hay en la gerencia de control de deuda pública, departamento de control de operaciones de crédito público y sustentabilidad, en la columna donde... Perdón. En la columna tipo de control de los proyectos surgen errores de tipificación debiendo quedar confeccionados de la siguiente manera y tenemos la planilla para que se la vamos a acercar para las correcciones del caso. Muy bien. Del mismo modo, lo que hace a proyectos especiales del departamento de control de gestión ambiental son de cumplimiento y no de gestión debido a que son seguimientos. Así que, en el mismo sentido, debieran ser corregidos. Totalmente de acuerdo. en cuenta de inversión tengo otras tres o cuatro apuntes que también se los acerco para que se hagan las correcciones. Por ejemplo, el informe identificado en cuenta de inversión como relevamiento de seguimiento, fundamentos, metodología de organismos auditados hasta el ejercicio de 2016 no es un informe de revisión limitada sino de seguimiento y no incluye hasta 2016 sino hasta 2014. Igual voy a acercar esta planillita para que cuando se rehaga... Perdón, ¿seguimiento de una cuenta del 2014? Estamos hablando de cuenta de inversión. ¿De 2014? Es un informe identificado como relevamiento así está identificado ahora, relevamiento de seguimiento fundamentos. No es un informe de revisión limitada sino de seguimiento y no incluye hasta 2016 sino hasta 2014. Esto... A ver, lo que no entiendo si nosotros la cuenta de 2014 la aprobamos ya. Este es otro informe. Es un informe que tenemos cargado para el programa 2018. No sé, lo tengo así acá en el informe que me han hecho sobre algunas observaciones sobre este plan. Pero disculpe que le pregunte y me diría a Borges disculpe mi ignorancia. Hacer el seguimiento de una cuenta que está cerrada y está votada se supone que esa cuenta tendría que tener movimiento si no estamos en otra cuenta. Bueno, pero está está en el plan. De elevamiento de seguimiento de fundamentos hasta 2016. Tendrían que verlo. Por eso, revisemos ese punto tal cual lo estoy señalando. Está bien, veámoslo, pero... Está puesto, está puesto en el POA, por eso hago esta observación. Está perfectamente hecho, será... Está bien. Tenemos... Sí. Yo digo... No, digo... pasamos, continúo el tratamiento hasta el próximo año. Seguimos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El POA tiene que ser aprobado este año. Yo voy a proponer que... No, no, continúe el tratamiento, que vaya a la gerencia y que haga los deberes. Listo, vamos. En el punto 18 tenemos una actuación reservada a los términos establecidos en el punto 3 del instructivo de la aplicación de las normas antilavado de los proyectos de auditoría de los estados contables donde se... A mí me gustaría que nosotros termináramos este año con el POA aprobado el año próximo. Entonces, me gustaría que encontráramos algún procedimiento. O hacemos un cuarto intermedio y lo aprobamos ahora o lo aprobamos el miércoles que viene. Pero no me gustaría que demoráramos. Presidente, cualquier cosa, vamos 10 minutos allá y volvemos. Terminamos primero los temas y después volvemos y lo aprobamos. Yo estoy de acuerdo. Pero un tema es... Usted me entiende, se habló de modificaciones así, temas y ya ahora hay otro tema que quiero verlo. Hemos terminado el orden del día. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos y le pedimos que se desaloja en la sala. Así discutimos este tema. Falta igualmente el tema 16, punto 16 sobre tablas. Lo vemos después. Perdón. Falta, saltemos el punto 16 sobre tablas. Claro, la doctora ya lo votamos. 7 y el 16 falta. Sí, perdón. Me salté el punto 16 que es el informe de auditoría elaborado por la gerencia de cuenta de inversión. Lo vemos después si quieren, tengo inconveniente. No, no, no. Adelante. de inversión nacional del primer semestre del ejercicio fiscal 2017 de acuerdo al informado registrado por la información financiera del Ministerio de Hacienda. Creo que el informe para no ser tan tedioso para hacerlo resumido. Solamente quiero destacar ciertas cuestiones y no hacer un análisis más profundo como vimos con otras oportunidades. Va a ser corto. En recursos presupuestarios, comenzando con el análisis de los recursos del primer semestre 2017, la Administración Nacional obtuvo ingresos por 898.000 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 28,9%. El 5% de los recursos, o sea, más de 43.000 millones, corresponde al régimen de sinceramiento fiscal. Ingresos que no estuvieron presentes en el igual periodo de 2016. Descontando entonces esos ingresos de los terrenos y incremento terrenos de recursos fue menor de... fue el 22,7%. Esto muestra una desaceleración por mi cuenta. El 98% de la recaudación total correspondió a dos tipos de recursos. Ingresos tributarios y aportes y contribuciones, concentrando en los 56,5% y 33% respectivamente. En el caso de recursos tributarios se destaca la baja que registró la recaudación de dos impuestos en particular que resultan progresivos en términos de distribución de ingresos. Por un lado, la caída del 37,8% en el impuesto a los bienes personales en el primer semestre del 2017, respecto al mismo periodo del año anterior. Y por otro lado, la disminución del 16% de los aranceles de la exportación. Acá se incluyen retención a la soja y la minería que disminuyeron. En relación con los gastos, el primer semestre del 2017 se erogaron a nivel global 1.157.344 millones, es decir, más de un billón de pesos. Con respecto, es un 37,63% de incremento respecto al primer semestre del 2016. Modificación presupuestaria. Con respecto a las modificaciones presupuestarias impulsadas por el Poder Ejecutivo con posterior a la sanción de la ley, esto ha sido una cifra menor del 0,27%, lo que sí hay que destacar que dentro de las partes ha habido modificaciones presupuestarias entre las distintas jurisdicciones con redistribución de recursos entre las mismas. Por relevancia, las jurisdicciones con incrementos presupuestarios más significativos durante el primer semestre, del 2017, fueron jefatura de gabinete de ministros que tuvo un aumento del crédito del 28,2% y su principal destino fue el programa Prensa y Difusión de los Actos de Gobierno, con un incremento de 1.995 millones. Luego, lo siguieron el Ministerio de Agroindustria con un aumento del 12,5%, obligaciones a cargo del Tesoro del 9%, Ministerio de Interior y Aguas Públicas del 8%, Poder Judicial de la Nación 5% y Ministerio de Seguridad 2%. Como contraparte de los recortes presupuestarios más significativos se hicieron en el Ministerio de Energía donde alcanzó el 13,2%. Recordemos que ahí estaba el tema de los subsidios de energía donde se hizo el recorte juntamente en el momento de las tarifas. Y en el Ministerio de Educación y Deportes del 1%. Quiero destacar el aspecto de la sostenida y progresiva ganancia de participación en la finalidad deuda pública. En el presupuesto total ejecutado en efecto en el primer semestre de 2015 esta final tenía una participación del 7,7% en el gasto total. En el primer semestre de 2016 ascendió al 11,1% y en el primer semestre de 2017 aumentó al 12% el gasto total. De este modo el gasto ejecutado en el primer semestre de 2015 en la finalidad de deuda pública había sido de 49.200 millones de pesos. En el primer semestre de 2016 esa cifra ascendió a 92.656 millones de pesos y en el primer semestre de 2017 el gasto alcanzó los 137.000 millones de pesos. Es decir que en el primer semestre de 2016 el gasto de deuda pública se incrementó en 48%. En el mismo sentido el presupuesto para todo el año destinado a los servicios de la deuda se incrementó el 137% en relación con el ejercicio fiscal 2016 lo que equivale a un incremento de 143.498 millones de pesos. Los datos indican entonces la disminución de los subsidios de la energía como consecuencia de los incrementos tarifarios. Esto no es el informe esto corre por mi cuenta es un análisis. Como consecuencia de los incrementos tarifarios que fueron realizados tuvieron contraparte el incremento de los pagos de los servicios de deuda que se incrementaron los servicios de deuda pública y bajaron lo que iba a subsidios del grado de avance esto lo pueden ver porque lo pueden ver en el informe y quería culminar con el resultado financiero. El resultado financiero considerado los ingresos provenientes del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad presenta un déficit de 253.273 millones de pesos déficit que resulta 80% superior al mismo semestre del ejercicio 2016. El déficit primario que equivale al resultado financiero sin considerar los intereses de la deuda asciende a 117.487 millones de pesos un 145% superior al del semestre de 2016 y el déficit financiero sin considerar los ingresos provenientes del Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asciende a 292.709 millones de pesos un 47,5% superior al mismo. Ahora un análisis y el déficit financiero sin considerar el sinceramiento fiscal asciende a 297.000 millones de pesos déficit que resulta 112% mayor al del semestre de 2016 el déficit financiero en relación al PBI considerando los ingresos del Banco Central y el FGS resultó un 2,5% mientras que en el primer semestre del 2016 y el 2015 el ratio rondaba el 1,7% ahora si vemos el déficit financiero en relación al PBI sin considerar los gastos del SRA y el FGS en el primer semestre del 2017 fueron del 2,8% eso es todo y el resto de los análisis lo pueden ver en el informe presentado. Bien se aprueba un solo comentario yo tengo un comentario sobre este tema que tiene que ver con la oportunidad de las auditorías estamos en diciembre esto es el segundo semestre el primer semestre hoy hoy está tratando el Parlamento el presupuesto nacional debiera tener esta información o sea es casi que llegamos tarde porque supongo que los diputados que están tratando el presupuesto no van a tener tiempo leer esto pero sería bueno que lo conociera es nuestra responsabilidad como colegio mi comentario es brevísimo presidente que es lo más relevante para mí se trata como usted señala de el primer semestre de la ejecución presupuestaria el congreso es un presupuesto es una autorización a gastar de parte del congreso al poder ejecutivo y lo más relevante de este informe es que en ese primer semestre las variaciones en relación a los créditos originalmente aprobados por el congreso solo significan un 0.27% del crédito de origen los desvíos en relación al crédito originalmente previsto por la autorización presupuestaria del congreso es 0.27% del crédito de origen y si uno compara eso con el ejercicio anterior del año 15 las modificaciones del crédito para gastos representaron el 20% del crédito inicial me parece que eso es lo relevante de este informe y coincido con usted hubiera sido muy bueno que estuviera disponibilidad por los legisladores en tiempo y forma muchas gracias nada más que un pequeño y brevísimo comentario con respecto a lo que denomina las desviaciones presupuestarias estamos hablando de que el congreso nacional aprueba un presupuesto determinado y luego por vía de decreto de necesidad de urgencia por DNU se incrementa el presupuesto por cifras realmente trascendentes ahora no se puede hacer una comparación del 2015 con el primer semestre del 2017 pues generalmente todas las mayores digamos valoraciones que se hacen y los mayores ajustes al presupuesto se hacen generalmente a fin de cada año entonces no se puede comparar el incremento del 20% que hubo en el 2015 con el incremento de un primer semestre del 2017 nada más como bien manifestamos el desvío en cuanto al presupuesto ha sido 0,27% y remarque que no era significativo lo que sí tampoco es para despreciar el congreso aprueba un presupuesto y está dentro de sus facultades tampoco estamos diciendo que no así en las distintas desvío no desvío redeterminaciones de distribuciones de los ingresos entonces al congreso posiblemente le interese saber que más en este contexto donde estamos viendo buscando recursos el congreso en ese momento está además tratando presupuestos se vienen a tratar leyes donde en el pacto fiscal etcétera se buscan recursos en un lado con los jubilados de distintas maneras le debe interesar al congreso que mientras se aumentan 2.000 millones de pesos prensa y difusión de jefatura de gabinete corre por mi cuenta tal vez que sea para los trolls porque ese desvío capaz que bajó de algún lado puede bajar de salud puede bajar de hábitat entonces no solamente lo significa el desvío en cuanto a montos sino cómo lo coman luego dentro de las facultades que tiene claramente está pero el congreso como bien dice oportunamente debiera haber tenido esto antes así podía tomarle nota de dónde va a parar la plata que se desvía de otros fondos gracias Puedo aclarar la duda sobre el punto que me parece que es muy simple y no tiene mayor relevancia el punto usted hacía una pregunta cómo es posible que estamos si estamos con la cuenta del 16 veamos 2014 esto es un seguimiento a las observaciones que hicimos en la cuenta 2014 a los organismos de la muestra y está mal mal consignado por error me parece como una revisión limitada cuando es seguimiento y donde dice 2016 debe decir 2014 creo que eso es todo digamos muy simple no significa un cambio en el objeto ni nada simplemente corregir no es revisión limitada es un seguimiento y eso lo hacemos siempre pero por nuestras normas lo hacemos dos años después en la cuenta que después de dos años de aprobada una cuenta hacemos un seguimiento de las observaciones que se hicieron a los organismos de la muestra esto es de lo que se trata está bien acá estamos verificando la fecha que es 16 de no 14 es decir se refiere a las observaciones realizadas a los organismos de la muestra que hicimos en la cuenta de inversión 2014 ¿se entiende así? bueno se aprueba estamos a fin de año todos cansados igualmente esto como dice el doctor Nieva habría que haberlo tratado antes donde corresponde ya que usted lo dijo antes con nosotros le vengo a decir de nuevo que usted lo tendría que haber tratado antes doctor así no había problemas muchas gracias igual doctor gracias antes de terminar hemos terminado un largo año con logros y algunas siempre quedan algunas cosas en el tintero yo le deseo a todos que pasen la mejor de las fiestas que tengamos un buen año y muchas gracias a todos damos oportunidad de la sesión gracias